Buenas y bienvenidos a un video más para mi canal Hoy vamos a jugar con el bueno de Pantheon Support Vamos a ver que tal sale este grandísimo personaje Ganitas de jugar, algo de daño, algo de letalidad Vamos a ver Bueno, que puede salir, ¿no? Contra una janita, un personaje que nos puede tirar hacia atrás muy fácil, ¿no? Ya sea con el tornado, ya sea con la ulti Puede proteger muy fácil también al Draven Puede ser interesante, como mínimo puede ser interesante, amigos Oye, señor Jin, ¿por qué no quitas el ward? Ah, vale, creías que lo quitase yo No pasa nada, yo lo quito Yo lo quito, no te preocupes ¿Qué tienen de jungla? Un Atrox, están en otro lado del mapa Perfecto, vale Ok, mientras lo tengamos en cuenta Supongo que está perfecto Vale, pegamos por aquí Un exhaust que me tira la jana Level 1 En realidad no está tan mal, ¿eh? En realidad ese exhaust no es tan malo Porque al final sí que es verdad que le he quitado media vida Creo que debería haberlo tirado un poquito antes Eso sí Si lo quería tirar tendría que haberlo tirado un poquitín antes el exhaust Porque le he quitado muchísima vida igualmente a Draven Pero bueno, en definitiva Está bien igual Al final tienes que pensar que Ostras, un Pantheon al principio te pega demasiado O sea, pega muchísimo este personaje Entonces Intentar mitigar el máximo daño posible Cuanto antes Pues Siempre es la prioridad, ¿no? Pegamos por aquí un poquitín En cuanto a pokeo como tal No hacemos tanto, ¿eh? Con Pantheon Sí que es verdad que tiene daño Hace daño en cuanto a Olinx Pero pokear con la Q No creo que haga tanto la pena También es verdad que no gasta mucho maná Entonces podemos ir spameando y tal Pero es que no quitamos un peo, tío La verdad es que no quitamos prácticamente nada Por cierto, amigos Lo comenté en el vídeo anterior Se agradecen mucho los likes Se agradecen mucho los comentarios Como siempre Últimamente estoy haciendo muchísimo contenido Creo que el contenido que estoy trayendo también es de calidad Así que se agradecería muchísimo Si lo apoyáis con un like Es completamente gratis Se agradece un montón Yo además veo si de verdad os gusta o no Así que, oye Estaría agradecido con vosotros Lo voy a recordar en todos los vídeos Porque además también Estoy haciendo multi-stream Tanto en la plataforma morada de Twitch Como en YouTube Estoy haciendo multi-stream Los bots Es decir El directo Lo voy a resubir En una playlist Que está en el canal también En el perfil Lo tenéis ahí puesto Por si alguien pues quiere ver más contenido Lo que sea Voy a estar resubiendo los vídeos Pero claro O sea, los directos, perdón Pero claro Los vídeos como tal Ya sabéis que son específicos de Específicos de YouTube, ¿vale? Esto no es un directo Ni nada del estilo Simplemente pues grabo partidas Porque me gusta grabar partidas para vosotros Y poco más que eso Pegamos a la janita Vale, no está mal Vamos a pinguear esto por acá Vale, buenísima Le hemos dado a los dos Pinchito a los dos Me gusta ¿Podemos flashear a la hana? ¿Creéis que podemos matarla? Hombre, tengo mis dudas Esto por aquí Vale, me queda poco Tengo mis dudas De si puedo matarla Si le hago flash Flash Q O le hago así Ojito a lo lav Le intentaban divear Y bueno Va a ser que no, amigo Va a ser que no ¿Quién se ha muerto? Vale Por nuestra parte Se nos murió El medio Vale Oh, la han gankeado La han gankeado De hecho, diría Vale Jinkita Ward Vale, buenísima Le estamos quitando un poco, ¿no? Un poquito aunque sea Pues siempre está bien Tenemos 200 de oro La janita tiene 198 Estamos igualados, de hecho Estamos bastante igualados En cuanto a En cuanto a Objeto de De support se refiere Ok, pegamos un poquitín por aquí también Vale Tenemos pasiva Recordad que Pantheon En definitiva Todo lo que podamos pegar En cuanto a olinx Mejor, ¿vale? Vamos con la estrategia Cuidadín Podemos pegarnos En verdad, ¿eh? ¡Madre mía! ¡No! ¡Me flasheó! No me lo puedo creer ¡Madre mía! ¡Willy! Eso sí Mi Jin se ha cagado, ¿eh? Yo es que Ya sabéis cómo me pongo, gente Mi Jin se ha cagado bastante Si me hubiese seguido desde el principio Hombre, hacemos un turn a la punta ahí Matamos a los tres 100% Ya os lo digo Pero claro Me he girado yo solo Le he quitado toda la vida al Draven y mi Jin ¡Anda! ¡Si tengo support! ¡Vamos a ayudarle! Y yo, bueno Estuvo bien Estuvo bien No te preocupes Yo soy buen pana, supongo En fin Vamos a meternos por acá Pero lo he visto muy claro He visto el turn a la un muy claro Creo que Jin no está acostumbrado también a jugar con Con alguien tan loco Por la sensación que me ha dado De tirarse hacia atrás, ¿sabéis? Con media vida de un Draven Y media vida de una Hanna Que me ganqué un Que me ganqué ese señor Me vale bastante verga Perfecto Nice Vale Oh, no me salió al final La cual Bueno Está bien igualmente Tenemos para botitas Algo es algo, gente Me gusta bastante No he perdido prácticamente nada Porque mirad la línea como está Me he llevado asistencia Me hubiese gustado más Si me llevaba kill Así tenía triple espada, ¿sabes? Pero... No me voy a quejar tampoco Tengo botitas Entonces, guay No es un bot, por cierto ¿Quién se llevó la kill? Draven Vale, no se la llevó Draven Estaría bien matar a Draven Estaría muy bien matarlo a él Le hemos dado kill al Graves Yo creo que venir para bot No sería tan malo No tanto el hecho de venir para bot Porque en realidad No lo necesitamos Sino es más El hacer dragón ¿Sabes? Que venga boldlane o no Me es indiferente Con Panther no me importa Si me gankean Ya, ya lo hago yo todo No te preocupes Pero sí que Sí que me interesa hacer dragón Porque tenemos más presencia En boldlane Entonces Eso para mí es prioridad Ok, para atrás Sí que me quitaron Sí que me quitaron Amigos 250 En cuanto tenga para 3 hits Me lo llevo Bueno Estoy por baquearme De hecho 3 hits me refiero a 3 espadas largas Me faltan 100 Pero con esta vida Imposible Imposible Ahí te lo digo 303 Cuidadito con este Tiene espada larga Uf Es que tiene ya la daga Tiene la daga terminada Vale, vámonos Vamos a pillarlo Tiene espaditas Me gusta Me quita el back Sí que me lo quita Sí Hmm ¿Creéis que si vengo Se la puedo liar? A ver Voy a intentarlo Uf No creo que sea tan buena idea eso Y no lo fue Debería haberse esperado Un poquitín creo Sí Debería haberse esperado A ver Estoy yendo igualmente Quitamos el pinky Vale Quiere ser el dragoncito Es malo No es malo esto Les podré quitar el back No están amigos No están No están Vale pues nada Nos llevamos dragoncito Nos llevamos también las plaquitas Habéis visto el hecho de No vaquear El no vaquear también Les ha hecho Perder Perder en parte objetivos Yo creo que eso es muy importante El no haber vaqueado ahí Esperarnos un poco Yo creo que ha estado Bastante guay Podríamos habernos llevado Igualmente esta plaquita adicional Me la voy a llevar yo Pero Lo importante creo Que hubiese sido Llevarse tanto el Llevarse tanto la torre O sea las dos plaquitas Más el farmeo ¿No? La wave Bueno está bien igualmente Venga vámonos para base Tenemos level 6 En breve Nos falta nada Dos minions En dos minions Podemos intentarlo Puedo irme para top Puedo irme para medio Medios gankeables Si bueno Matamos antes al ramble No creo que sea No creo que sea tan mala idea Ir medio la verdad Pero Si que es cierto que Si que es cierto que No las tengo todas conmigo El hecho de ir para allá Vale Buen flash Vale Creo que voy a ir mid Creo que voy a ir mid Y voy a intentar Tirar una ulti en bot lane Lo que pasa es que Ulti en bot Contra una hana No creo que sea muy rentable Pero bueno A ver si se aparece por aquí El ramble ¿No aparece ramble? Vale Voy a intentarlo Nada No lo intento O si Lo intento O no lo intento Amigos Bueno 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 ¿Qué tenemos por acá? Gankeito Adelante Vale Me gusta Se ha comido el muro ¿Pero qué está pasando? Señor drogaporro Te has comido el muro Quiero gordo Ah no me lo voy a llevar Vale Buenísima Está muy bien Gankeito Nos llevamos una doble Como tiene que ser ¿No? Gente Hay que ser proactivos Mucha gente Se desanima Se desanima muchísimo Cuando juega al lol Por algún motivo ¿No? Les matan Dice Me bajo los brazos Ya no voy a hacer nada En la partida Tío Soy support Al final el support Es un rol en el cual Si vas bien Perfecto Si vas mal Bueno Intenta ayudar a tu equipo ¿Sabes? Nosotros realmente Tampoco es como que fuésemos mal Tipo Vamos 0-2-1 Sí Pero hemos tenido muchas posibilidades ¿Sabes? Si hubiésemos tenido comunicación Con el G Nos hubiésemos hecho una triple Al principio O sea Al final Son cosas que Tampoco Tampoco puedes cambiarlas ¿No? Tú intentas jugar como puedas Y ya está Ahora mismo vamos muy bien 2-2-1 Tenemos muy buen daño Tenemos el prender a uno O sea es increíble Ahora Podemos matar Eso ya Eso ya Tengo más dudas No porque no tengamos daño Porque sí que lo tenemos Pero es más el hecho de Cuidadito Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Aquí deberíamos hacer algo Tal vez Oh my god Hay TP también Pero esto que está pasando Corred Corred Corran amigos Que hay TP Si son 5 vol lane Vienen los Avengers Vienen los Esto que es 5 personas Vol lane Minuto 12 Que lástima Ok Herado por acá Curioso Herado Es level 7 Si señor No podemos quitarlo No No creo que podemos quitar Ese Herado La verdad Bueno Estamos bien Supongo No pasa nada No pasa nada Se van a llevar plaquitas Oh No se las ha llevado Buena Buenísima Eso es muy bueno Gente No se lleva plaquitas El señor Draven Así que genial Y aparte No ha matado antes Así que Oye Está muy bien Oye Están muy tryhard Esta gente ¿No? 5 personas Vol lane Minuto 11 Estáis un poco tryhard Tese Pero vuestras Está bien Está bien ¿Qué falta para Clips? No me queda mucho Puedo gankear Vol lane Qué buena Nice Se la quería dejar He intentado ahí He intentado ahí algo Eso es muy bueno tío Me he fijado que no estaba la Hanna Y la verdad es que ha sido increíble El hecho de matar aquí a Draven Tío Pensad que pierde la pasiva ¿Sabéis? Pierde pasiva Esto nos viene súper bien Llevarnos plaquita Hombre Tenemos gordete ¿Por qué no? Podemos intentar hacer dragón también Pero vaya aquí La verdad es que van a perder bastante Y encima no se ha llevado tampoco Las plaquitas el señor Draven Entonces Esto nos viene de locos Vale Tenemos para Eclipse Quita Hanna Pesadilla No pego nada en cuanto a pokeo ¿Eh amigos? La verdad es que no pego mucho No pego mucho en cuanto a poke Vale 20 segundos para Para el dragón Puedo volver con ulti Tenemos Eclipse en base Podríamos hacer dragtar Nada Creo que Eclipse está bien Sí Eclipse va a ser muy buena esta partida Sí que lo va a ser Sí Prefiero tirar Ulti en top A ver Si tiro ulti en top Matamos a Jace La cuestión es ¿Me vale la pena matar a Jace? Teniendo en cuenta que Sale dragón en breves En medio Podemos intentar algo Graves está vaqueando No me acaba de convencer Nada No creo Voy a ir para top Graves está Graves está vaqueando No me vale la pena Graves está vaqueando Amigos Ok Gastamos el flash No se puede hacer nada Gente Pensad que Claro O sea al final ¿Qué quieres hacerle? Yo lo he dicho 30 segundos antes Se ha vaqueado súper tarde Ahí no se puede hacer nada Lo que hay que hacer es Jugar en el otro lado del mapa No en este caso Pues intentar matar al Al Jace Eso es la gracia Me va a tirar hacia atrás ¿A que sí? Ok Vale Me gusta Me gusta bastante Madre mía Como zoneo Le vamos a quitar absolutamente Todos Esto es brutal Esto es muy bien Le tiramos la torre Le tiramos también El Le quitamos el flash Está perfecto amigos Está perfecto En botlane pueden hacer algo Bueno nos van a quitar tal vez algo Pero Oye estamos muy guay Estamos muy 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 bien Aquí no tienen visión tampoco Podemos intentar un gankeito Gankeito al ramble amigos Tengo flash No hacemos nada aquí Vale quiero gordete Así que me lo voy a llevar No Le pegue al minion Con la Kay F Físima Vale Me dejas vaquear Señor Mi pana A ver Puedo ir Puedo ir amigo Pero déjame primero vaquear Que no tengo maná No tengo nada Estoy llegando Estoy llegando Ojito al Atrox Voy para bot Nada Le han tirado a torre Deberíamos hacer el lado de gratis A ver En realidad Si lo pensáis No es malo Vale O sea estamos teniendo una macro Prácticamente perfecta Una macro Prácticamente perfecta Porque sabíamos que el Grip Estaba vaqueando Entonces me he ido para top He gastado el flash Hemos tirado torre Ahora la Atrox Está en Bolden Estamos tirando heraldos En realidad Está saliendo Relativamente bien Ok una ayudita por aquí equipo Tirará flash Si que lo tiras eh Madre mía Que me matan Vale Vale me llevo asistencia Me gusta No se como lo han matado Al final Pero supongo que te lo compro Va a tirar ulti El señor Oh que lástima El señor Draven Ok Esperado por aquí Vale Me gusta Me gusta Me gusta Tiramos otra más Buenísima Nah Como pegamos Amigos Como pegamos Flash Jugamos al límite Al límite Como tiene que ser Venga Vámonos para base Hemos tirado doble torre Me gusta bastante Ese señor Ese señor Ese señor Uff Uff Gente me la juego Gente me la juego No tengo la eh Ah dios mío Si está en el otro lado Cagaste Cagaste Jace Estaba pensando Que hago primero La W Pero es que claro Si tiro la W Me tira la E Hacia atrás Y a mejor me la lía Digo bueno Pues voy con la E Y ya está Sabes Acaban los problemas Literalmente A ver Que tienen AD 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 Vale Tienen triple AD Podríamos pillarnos estas botas La verdad Pero primero Quiero daño Sinceramente Prefiero un poquito de daño Vamos a comprar Vamos a comprar Axiom Garra Axiom no está mal El slot tampoco está mal Voy a pillarme la garra Creo Tras desplazarse a saltar O salir de sigilo Creo que la garra Está interesante ¿No amigos? Creo que sí Venga vamos para allá Se nos muere ¿Quién se nos murió? El Olaf No Olaf Conte tu madre Vale Sacamos Una buena ventaja Tenemos bounties Bueno yo doy 300 de oro Dios mío Cuidado Cuidado con los 300 de oro Gente que Al final somos support Sí pero Tenemos un pantheon Es decir que Estamos exponiéndonos Todo el rato Entonces eso significa que Nos la van a jugar Sí o sí O sea Tardo o temprano Vamos a tener mal posicionamiento Pero es normal O sea No es que juguemos mal Es que Tenemos que ir hacia adelante ¿Quién va a ir hacia adelante? Si no Un Grex Una Kale Claro Pensad en eso Pensad en eso Alguien tiene que hacerlo El Olaf también Por supuesto Podría hacerlo Pero no es lo mismo Vale aquí no tienen visión ¿Qué hacemos a alguien? Hombre Venga quien venga Le one shoteamos Ya sea Draven Ya sea Hanna Ya sea Atroc Ya sea Jace Rambet no Porque lo estamos viendo Pero quien venga por aquí Deberíamos poder matarlo Si no viene nadie Pues tiramos la torre de gratis Si viene Draven Pues matamos a Draven Oye esto No sé gratis No completamente Vale me ha tirado la E Así que está muerto Perfecto Buenísima Nada lo estamos jugando Muy bien esto la verdad Tenemos Dragoncito Aparte en breves Va a tirar ulti Cuidado Tenemos un Atrox por aquí Tenemos Atrox Y tenemos también a Jace Buena ulti de Buena ulti de Jhin Me gusta me gusta Es interesante esa ulti Vamos a ir hacia él Vale Quiero ir a por el Atrox ¿Dónde vas amigo? Con el Flash Yo creo que no me ha visto Yo creo que no me ha visto Y en cuanto me ha visto Ha dicho Estoy muertísimo Estoy 100% muerto Ok Para atrás Uf Madre mía Pensaba que me mataba No sé por qué Algo dentro de mí Algo dentro de mí Ha dicho Me mata tío Me mata No me ha matado De milagro Tiramos también Torre de botlane Buenísima Vamos a pillarnos Esto Las botas al final No me las pillo Es que No sé Entre la ulti y tal Estoy yendo bastante Bastante loquito ¿No? Lo importante de esta partida Es el hecho de Oye Empezado 0-2 Mucha gente se habría desanimado Habría dicho Tío soy Pantheon Voy 0-2 Ya no quiero jugar a partida Amigos Bienvenidos a mis partidas Estoy loquísimo Sí Pues efectivamente Venga para atrás Vale Buenísima Nos llevamos la kill El Atrox Que se va por el otro lado Tiramos torrecita también Se muere el Draven Uh Que lástima Cuidado Buah yo creo que te mueres aquí No es que ahí No podemos hacer nada No podemos hacer nada Me he baiteado Bueno me he baiteado En parte ¿No? En parte me he baiteado La verdad Muy loco Muy loco Eso de tirar torre Y nos vamos hacia atrás No pasa nada Porque mira Happens No creo que No creo que hagan objetivos Realmente Pero Sí que es un error Eso ha sido un error Porque damos dos shutdowns De una forma bastante gratis ¿No? Vale no está bien ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pillamos la garra Sí Vamos a pillar la garra ¿Van a hacer Nashor? No creo No creo No creo Yo voy con ulti Sería muy risky Eso la verdad Sería demasiado risky Hacer el Nashor Minuto 22 No vale la pena Todo el mundo Vamos bien En la partida Tengo ulti Gente Si queréis pegaros Podemos pegarnos Le caí Le caí del cielo Amigos Le caí del cielo A la janita Madre mía Imagínate Sale de a nada Un pantheon ¿Sabes? Vale, buenísima Vale, buenísima Vale, buenísima Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta mucho lo que veo Realmente se nos fue Se nos fue bastante low La verdad Pero bueno, está guay Tiramos torre también En botlane Me gusta, me gusta La Kayle está en su partida ¿No? Está en un cumple Literal La Kayle está en un cumple Amigos ¿Podemos tirar torrecita? Como lo vemos Hostia, le he dado sin querer Pensaba que ya La tenía cargada La tenía cargada Vale, vámonos Podemos esperarnos Hombre Por poder siempre podemos esperarnos A la verga No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada No he dicho Nadie ha visto Absolutamente nada Gente Nadie vio nada En cuanto vi que Mi compañero Dijo ¿Sabes qué? Prefiero vaquearme Ahí debería haber dicho Pues ¿Sabes qué? Yo creo que también La verdad Yo creo que también Tío Oh my god Ah, es que estoy muy loco También, eh Con este personaje Yo es que me voy Hacia adelante Yo no tengo miedo De jugar O sea ¿Miedo cuál, amigos? Miedo ninguno Imagínate tener miedo Jugando a un personaje De letalidad Hay que ir hacia adelante Todo el rato Ojo que nos ganan eso, eh Uno por uno Al final Buena ulti de a Kayle ¡Qué buena ulti de a Kayle! Oh my god Esa ulti ha sido preciosa Esa ulti ha sido preciosa, gente Cinco segunditos Se nos muere ese El Dreven también Se va a acabar muriendo Dreven se va a morir Ahí está Pues nada No me llevo nada No tenía ulti Me faltaba poquito, eh Me faltaba muy poquito La verdad, pero Muy buena ulti de Kayle Ulti de Kayle Ha baiteado infinito 700 de oro da Por cierto Buah, es que está freefarmeado 150 de farm Apaga y vámonos O sea Apaga y vámonos, gente Aún así Llevamos 13 O sea, llevamos más asistencias Que el Que el Jhin Y eso que no nos hemos llevado ninguna Y ese ha llevado 5 ahora, eh Bueno, eso dice bastante también Ok, bien Vamos para arriba Vale, buenísima Se llevará alguno A lo mejor se lleva alguno por delante Nah, se fue Bueno Les digo Pues lo que hay Otra vez de las mismas, eh Me va a ir Tío, simplemente por querer hacer más Que ya os digo Es innecesario En parte sí, pero Por otra parte es como que Que se yo Se llevan kills Y se llevan kills sueltas, ¿no? Tampoco es como que puedan hacer mucho más Nos estamos llevando Nos hemos llevado Doble inhibidor Hemos llevado la torre Queda otro inhibidor más La kill está Nah, la kill está Modo sexo La kill está Modo sexo Acaba de hacer una triple Y ni había vackeado Es que la kill va Muy fed Va muy, muy, muy fed ¿A qué nos hacemos? ¿Cuchilla negra? ¿O el guardian angel? Hombre, guardian angel Yo creo que tiene mejor pinta, ¿no? Yo creo que tiene mejor pinta La verdad Un guardian angel Visto lo visto Creo que nos va a valer más la pena Ok Hacemos una short Vaya partidita, gente Early game Early game prácticamente perfecto Pero Quitando eso Quitando eso Nos hemos muerto No sé Tres veces seguidas No, así Dos o tres veces seguidas Un poco sad Pero es lo que hay Es lo que hay, amigos En veces la vida No es como queremos En veces la vida No es como queremos Mis panas ¿Tiene TP este señor? Sí que tiene TP Nosotros no tenemos Nosotros no tenemos la ulti Pero bueno Está bien Yo me quedo mirandos Yo me quedo mirandos Gente, estamos bien Estamos perfectos Tenemos otra por aquí Lo tiene este TP atrás, amigo ¿Quién es? ¿El Jace? No creo que le gane Jace al Jhin, ¿no? ¡Hostia! Si le ha reventado la cabeza Ojo Snape Ojo el Snape Ojo el Pinchito A mi compañero nada, ¿eh? Yo no quiero Yo no quiero problemas Yo no quiero ningún tipo de problemas, amigo Ojo el Pinchito ¿Otro más? Nice Bueno, amigos Yo llevo el Plate 6-5-10 al final Bueno, no ha sido una mala partida Ya os digo Al final Es que Nos han matado dos veces seguidas Eso es lo que hay Eso es lo que hay, gente Eso se tiene en cuenta también Pero ya estaba muy bien El Early Game ha sido prácticamente perfecto La verdad Cuando tienes un Early Game tan bueno En parte No te importa Y al final también es cierto que Pantheon una vez que pillas A partir del minuto 25 Empieza a bajar mucho, ¿no? Empieza a bajar mucho porque Te pueden Como cazar demasiado fácil Bueno, ya las habéis visto O sea, una doble de Hanna Y ya está O sea, no necesitaban nada más También es verdad que Creo que me podrían haber Como cubierto los compañeros Porque una vez Me ha baitado Olaf La siguiente ha ido a ayudarla A tirarle la torre O sea, ha sido dos veces seguidas por Olaf Y creo que me podrían haber cubierto mucho más Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Al final lleva un personaje Sin movilidad En el sentido de que Si voy Ya está No salgo O mato o muero Y punto Pero me ha gustado El equipo ha jugado muy bien La ventaja que hemos dado A pesar de ir mal Al principio Pues genial Y poco más que deciros Yo creo que habríamos hecho Un buen daño, ¿no? También igualmente 16k Estamos dentro de la media O sea, todo el mundo Hemos hecho lo mismo 2000 abajo 2000 arriba Está perfecto Estamos dentro de la media Para ser un personaje De letalidad Porque al final Es lo que tiene, ¿no? Creo que la volei La hemos jugado perfecto Lo único que Lo único que tengo ahí La Algo, ¿no? Algo me dice ¿Qué hubiese pasado Si el Jhin me hubiese seguido Con el Atrox Cuando hagan quedado Level 3? Creo que nos hubiésemos Hago una triple La verdad Creo que nos hubiésemos Hago una triple Pero bueno Ha estado divertido Ha estado bien Espero que os haya gustado La partida, amigos Y poquito más Nos vemos en la siguiente Un placer Chao